La Iglesia tiene que pedir perdón a estas víctimas de la dictadura y a estas víctimas del dolor y del sufrimiento. Y ya lo digo desde Jesús de Nazaret, que para mí tiene que ser o tenía que ser el centro de la Iglesia. Y Jesús murió pidiendo perdón a los que lo mataban y no excluyó a nadie. Entonces no podemos ser tan miopes para situarnos en una ideología, en una política concreta y enfrentarnos a otras personas. Tengo recibido cartas de personas que sufrieron de alguna manera este tipo de ignominia y alguna carta realmente es muy clara. Por ejemplo, una que recibí de una hermana de un cura de 91 años que me escribió el año pasado esta carta y que pienso que no es una persona marcada por ninguna ideología que habla desde su fe y desde el sentido común, que es lo que a veces es lo que más falta. Reverendo señor Alfonso Blanco, en un periódico diario de Acoruña vi un escrito que me llamó mucho la atención y le explicaré lo mejor que pueda el motivo de esta carta. Soy una señora de 91 años. Vi pasar muchas cosas buenas y malas, pero doy gracias a Dios porque siempre vi sobre mí su protección. No guardo rencor a nadie a pesar de estar frente a metralletas que con mal fin nos buscaban. El perdón por mi parte fue inmediato. Nada pasó. La maldita política, el rencor, el odio, el no pensar como algunos querían, cegó muchas vidas en las cunetas y en los cementerios. Y aún hoy sus seres queridos los buscan sin encontrar el apoyo que merece un ser humano y bautizado. ¿Por qué no se apoya esto por parte de la Iglesia? Al contrario, todo calladito, que es para ellos mucho lo mejor. Como podría yo averiguar dónde se encuentran los restos del marido de una prima hermana. Fue fusilado en el cementerio y enterrado entre Grandral y Doroña y registrado cerca de Puente de Hume. Hacía falta ver los libros de las dos parroquias. Ya intenté averiguar algo por medio de un sacerdote, pero no se consiguió nada o no sabemos por dónde caminar. ¿Por qué este sacerdote que atiende Grandral y Doroña, que tiene en este secreto, no lo dice? Puede ser más fácil aún que deje ver los libros a quien se interesa por ello. Así quedará todo en paz. Yo soy hermana de un sacerdote y estuve con él 17 años. ¿Cómo cambió todo? Entonces se hacían las cosas como Dios mandaba y teníamos mucha más ayuda entre todos. Y la gente humilde sobre todo se respetaba como la que más. Mi hermana ha muerto. Si él estuviese aquí, seguro que esto se solucionaría. Sé que es una persona reta y que lo injusto no le va. El árbol bueno se ve por sus frutos. Dios le bendiga y nos ayude. Es de justicia dar a los muertos su último descanso. Perdóneme por molestarle, le saluda María López Rifón, de la Comunicación. Le cojo otra carta, un poco en esa ayuda de ánimo, de aliento a las familias de las víctimas o a las víctimas aún. Querido Alfonso, leo hoy en el país que andáis detrás de la apertura de las fosas de Aranga. Me alegra mucho saberlo, por lo que vale en sí y por lo que significa para mí. Tengo indicios de que allí está un hermano de mi padre. Cuando un cuñado, primo también, que era el alcalde en la República de Becerrea. El alcalde, Rudesindo Fernández Vilar, consta en los sumarios. Pero mi tío, Ovidio Villar Fernández, me consta que no hay nota sobre él. Rudesindo me dijo Ramón Maíz que estaba en la fosa de Aranga. Es posible que sea uno de los identificados. Dejó un hijo póstumo y yo no me voy a ocupar de él directamente. Pero Ovidio sí. Como dato, te adelanto que los fusilaron juntos en Láncara. Ovidio tenía 17 años y era un chico muy alto. Se puede colaborar en encontrarlo. Y si vosotros podéis mejor. Sería como cumplir una deuda con mi padre, que era también su padrino. Y pasó el resto de su vida suspirando por él. Vino a llorar muchas veces junto a mí. Un abrazo, por raro que parezca, estoy más ilusionada. Y ahora, estamos viendo como no solo podemos escuchar a personas que siguen sufriendo el drama de estas personas que parece que los poderes quieren olvidar. Y yo recuerdo incluso asistir a la celebración, por decirlo de alguna manera. Fue una meta conseguida de la primera inhumación de un gallego en Galicia. Que fue del alcalde de un ayuntamiento próximo de Castro de Rey, Severino, en la República. Su hijo, Darío, Darío Rivas, lo mandó ya el padre temiendo lo peor cuando era niño para Buenos Aires. Y estuvo más de 50 años buscando dónde podía estar enterrado. Después de una busca tan larga, ya digo, desde Argentina a Galicia, de Galicia para allá, lo encontraron cerca de Porto Marín. Fue para él un momento importantísimo, pero también para sus amigos y hasta para todos los vecinos. Después lo enterramos en Loentia. Y él es ahora precisamente el que denunció ante la justicia argentina, él y alguno más gallegos, el genocidio, como él llama, de lo que pasó aquí en la guerra y en la posguerra. Y a pesar de esos 90 y algo años, está un poco decidido a seguir adelante ante las monsergas, la parsimonia que estamos a sufrir aquí en España con todo este tema. Entonces, si de verdad estás al lado de los que sufren, pues tienes que estar continuamente luchando para que se haga luz y para que se haga verdad. Entonces cualquiera, no solo yo, pues estamos viviendo con familias este drama que siga un poco, pues torturando a tantas personas y a los que no están aquí, que merecen, ya digo, el respeto que aún no se les está dando. Bueno, hubo y hay, aún hay miedo. Yo lo comprobé en esta parroquia. Estoy haciendo como un libro de la historia de esta comunidad. Vamos a hacer un panel de fotos familia por familia en esta rectoral que restauramos. Había solo las paredes. Y ya digo, me encontré que es una parroquia que vivió de alguna forma varios episodios en la guerra y en la posguerra. Parece que no hubo muertos así vecinos en concreto de aquí. Realmente, cuando me acusan de que revuelvo, de que quiero desenterrar a los muertos, claro, yo me estoy dando cuenta que lo que busco es la rehabilitación, la recuperación de personas que murieron por sus ideas, socialistas, republicanas, comunistas, o hombres de bien. Hubo alguna mujer que la mataron, la condenaron a muerte por no estar casada por la iglesia. Y a pesar, ya digo, de ser una persona noble, digna. Entonces, hay miedo, ¿no? Y yo que hice preguntas, ya voy haciéndolas, algunos ya murieron por la edad, pues me costó recuperar información, me costó. Ahora ya son años, ya son años, y ya hay una terapia de hacer memoria. Tuvimos ya alguna actividad aquí en esta parroquia mismo. El año pasado, de la Comisión de Memoria Histórica de la Coruña, vino gente de Betanzos, vino gente de la Coruña, de Aranga. Entonces, se están dando cuenta que es necesario sacar a luz todo esto, que es nuestra historia, es nuestra vida, y pueden ser nuestras raíces. Pero ya digo, hubo un régimen de terror, hubo también por parte de la iglesia una imposición, porque la iglesia, lo que sí es verdad, es que busca una memoria selectiva. Entonces, dice que no hablemos de la gente que para ellos, para los jerarcas, quiero decir, nunca para Jesús, pues parece que no son de los suyos, pero ellos durante toda la dictadura llevaron a los altares, hicieron monumentos, en esta zona, en alguna iglesia hay alguna placa, en memoria de los que cayeron de un bando, y la iglesia, ya digo, a esa gente, pues, tuvo ocasión, tuvo oportunidad de darles honores, de recuperar su historia, etc. Entonces, ya es hora que nosotras y nosotros también saquemos un poco a luz la vida, el sacrificio, la entrega, la sangre de estas otras personas que aún están en las fosas. Entonces, ya digo, para mí la causa principal son una dictadura, años de terror, años de miedo, etc. Yo pienso que no están descubiertas todas las fosas que hay. Realmente esta zona, este límite de la provincia, alrededor de la Nacional Sexta, fue un lugar, yo pienso que traían los de Lugo hacia La Coruña, los de La Coruña hacia aquí, también, sobre todo, la zona de Aranga, pero esta era una zona donde hubo gente, habría antes de Julio Castelo, que se echaron al monte. Puede que esa, seguro, esa forma ejemplarizante que tenía de sembrar miedo y terror entre los vecinos, pudo influir. Y yo, pues, hay fosas, por ejemplo, en Aranga, hay fosas aquí en Villarrazo, o la Castellana, hay esta fosa aquí, hay también en el límite de la provincia, lo que pasa es que hicieron una carretera por encima, por eso ya va el nombre de la fosa, en Fervenzas, no está muy catalogada, pero también siempre se dijo, y luego ya hacia la Costa de la Sal, yo pienso que tiene que haber también más, ¿no? En una de mis parroquias se enterraron en un nicho, uno que apareció también en la cuneta, yendo hacia Bahamonde, pero ya son casos más aislados. Pero lo que sí es verdad, es que yo pienso que la zona de Aranga, y teniendo en cuenta el río Mandeo, el puente de la Castellana, que los tiraban, etc., realmente cuentan, que a veces el río iba teñido de sangre, yo pienso que es una de las fosas, o la fosa más grande de Galicia, ¿no? Hay ya registrados sobre de 80 a 90, en los libros parroquiales o del ayuntamiento, de Aranga, pero yo pienso que aún hay muchos más, sobre todo en Fervenzas, y yendo hacia la costa de la Salva. ¡Gracias!